Hemos participado activamente con la señora Cristina Chácero de Caballero, participado en esas reuniones que ha encabezado el alcalde Joaquín Caballero para hacer del carnaval un carnaval familiar, un carnaval seguro donde la gente que acude a disfrutar ese carnaval, donde la propia ciudad y los visitantes que nos lleguen, puedan hacerlo en un lugar seguro, en un lugar tranquilo, donde todo el cuerpo de gobierno de la ciudad de Coatzacoalco se estará participando desde los regidores, funcionarios públicos municipales y funcionarios públicos estatales. Ha pedido al alcalde involucrarse todos a mantener el orden y que la población pueda disfrutar de manera plena este carnaval. El alcalde le pidió a la señora Cristina Chácero que se determinaran ahí algunos lugares para que los adultos mayores y las personas con discapacidad pudieran tener un lugar adecuado, incluso un espacio comercial también para quienes en silla de ruedas se encuentran puedan también generar algún ingreso. Sabemos que la situación económica está muy difícil, a veces los hemos visto en los cruceros pidiendo dinero y el propósito de la señora Cristina Chácero es que con un lugar seguro, en un espacio determinado, ellos puedan expender sus productos y de esa manera generarse unos ingresos en tanto aprecian y disfrutan también el carnaval. Reitero, tendrá que ser un lugar específico de ahí de las gradas que se está determinando en los intermedios de las gradas donde ellos se podrán establecer para disfrutar de manera plena el carnaval. Aunado a esto, el sistema DIF también tendrá operativos permanentes en la ciudad para evitar que menores de edad puedan ser víctimas de explotación laboral. Vamos a mantener en todo este cuadro grande de la ciudad vigilancia para evitar que eso se suscite. Quiero comentarte también que desafortunadamente también la fiesta del carnaval trae mucho comercio externo. Gente de Chiapas, de Oaxaca que viene en búsqueda de oportunidad laboral, también se mete en las fiestas del carnaval, pero buscaremos ahí la manera de que los menores de edad no anden haciendo esa tarea porque es un poquito complicado, es difícil y bueno, parte del trabajo fundamental que tiene el DIF es evitar precisamente la explotación laboral infantil. No se puedan retener ni mucho menos, pero se les tiene que combinar a que eso no lo hagan. Nosotros trabajaremos muy de la mano de la Regiduría de Comercio, de la Dirección Municipal de Comercio para buscar alternativas y mecanismos de que ellos no anden exponiendo su seguridad. Sabemos que, reitero que la situación está difícil, pero tendrá que buscarse mecanismos para que ellos no hagan eso, al menos no se expongan. Hay demasiado tráfico, hay mucha gente también en condiciones no debidas manejando automóviles y los niños que andan haciendo esa actividad ponen en riesgo su vida. Nosotros tenemos 32 niños que están ya incorporados al programa de Tutor Solidario. Esos niños fueron rescatados de los cruceros de la ciudad y el compromiso con sus padres o con sus familiares fue precisamente que esos niños se tienen que reintegrar a la escuela, se tienen que reintegrar al hogar. El compromiso es que les llegue un recurso económico que sea lo suficientemente necesario para cubrir sus necesidades básicas de escuela y que eviten regresar a las calles. Ese es el compromiso que hicimos con los padres. La Procuraduría y el Trabajo Social mantendrán una vigilancia especial sobre este programa que la señora Cristina Chácero implementó para que estos niños regresen a la escuela y tendremos que hacerlo de manera permanente porque a pesar de que 32 niños fueron rescatados hemos visto que es una situación que persiste en los cruceros de la ciudad. Sabemos que hay muchos niños en abandono o son de matrimonios disueltos, nada más tienen papá o nada más tienen mamá y eso es lo que genera que se queden tanto tiempo libre en la calle o en la casa y ellos buscan cómo generar algún ingreso. En algunos casos también lo detectamos que eran los propios padres quienes los enviaban a trabajar a las calles. Ya tenemos ahí las pláticas tanto con ellos como con los papás y hasta ahorita todo marcha bien. Comentarte también que se establecieron en el transcurso de estos dos meses tres denuncias contra quien resulta responsable por tres vehículos que los dejaban en distintos puntos de la ciudad a estos niños y eso sí yo podría llamarlo ya como una situación de explotación infantil laboral. Ya la Procuraduría de la Defensa del Menor tomó el caso, esos tres asuntos los tenemos en proceso de investigación y a la verdad posible que haya resultados de esa investigación que se está realizando tendremos que turnar el caso a la agencia especializada con nombre y apellido y domicilio de las personas que se han dedicado a esto. Poner en manos de la Procuraduría de Justicia que sería la agencia especializada quien determinaría las sanciones y las acciones penales a seguir en este caso. Reitero que el propósito del DIF es erradicar el trabajo infantil de las calles de la ciudad. Nosotros buscamos alternativas con los padres de familia para apoyarlos.